Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Mire, hoy se van a cansar de leer la Biblia, porque es más lectura bíblica que otra cosa lo de hoy. Son muchos versículos. Juan, capítulo 1, verso 35 al 39. Juan, capítulo número 1, verso 35 al 39. Muy bien. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. Yo lo voy a estar leyendo de aquí. Juan, capítulo 1, verso 35, dice, El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Se refiere a Juan el Bautista. Al siguiente día del bautismo del Señor Jesús. En el día anterior, Juan el Bautista había dado testimonio de quién era Jesús. Y los discípulos de Juan el Bautista habían escuchado a este hombre. Pero se quedaron con él. Sin embargo, el día siguiente, Jesús volvió a pasar por ahí. No dice que fue ahí, sino que pasaba por ahí. Y dice que Juan, mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan el Bautista escucharon esas palabras, sabían muy bien de quién se trataba. Era el que al día anterior había sido bautizado por Juan, había recibido el Espíritu Santo, y Juan dio testimonio diciendo que sobre él había descendido el Espíritu Santo. Juan dijo que él era alguien que había venido, Jesús, ¿no? Antes de él, y que había venido después de él, pero que era antes de él, del cual él no era digno de desatarle la correa de las sandalias. Daba testimonio Juan el Bautista de que él era el Mesías, el Salvador. Aquellos que allí estaban, incluidos sus discípulos. Me refiero a los discípulos de Juan el Bautista, que después algunos de ellos pasaron a ser discípulos del Señor Jesús, como los que vamos a ver ahora. Qué maravilloso lo que hizo Juan. Aquí hay un primer punto a tener presente. Juan nunca buscó demandar para sí la gloria, ni predicó para tener para sí un montón de seguidores. Él dijo, es necesario que yo mengüe y que el Señor crezca. Juan llevaba a las personas a la presencia del Señor Jesucristo. Juan guiaba a las personas a Jesús, y todos nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Dios te ha dado un don, un talento, una gracia. Dios te utiliza, pero no es para que alimentes tu ego, no es para que quieras rodearte de muchos y ser aplaudido y admirado por los tantos, sino para que lleves a través de ese don, de ese talento, a los pies de Cristo, a las personas que te escuchan. Juan fijó los ojos en Jesús y señaló a Jesús. No dijo, muchachos, por medio de mí ustedes van a llegar a Jesús. Él estaba parado aquí y les dijo a los discípulos, Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Es importante que siempre podamos guiar a las personas, a Jesucristo nuestro Señor, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Insisto con esto, cuando los discípulos de Juan escucharon esas palabras, sabían muy bien a quién se referían cuando Juan el Bautista dijo que ese era el Cordero de Dios. Nada más y nada menos al Mesías que ellos estaban esperando y que ellos estaban anhelando. Estos discípulos de Juan estaban en una genuina búsqueda de Dios. Genuina búsqueda de Dios. Y por ese lado vamos y el título de esta palabra es ¿Qué buscáis? Y sale justamente la respuesta que Jesús le va a dar a estos discípulos. Miren, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí dijo, He aquí el Cordero de Dios, lo oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían. Yo no sé si Jesús escuchó sus pasos, percibió en su corazón que le estaban siguiendo, pero la Biblia dice que Él se volvió y vio que le seguían. Mire lo que dijo, ¿Qué buscáis? Diga conmigo, ¿Qué buscáis? Esa es la pregunta que el Señor Jesucristo hizo y creo que esa pregunta la sigue haciendo hoy también. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron a un rabí que traducido es maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Ahora, qué respuesta extraña, ¿no? Porque a la pregunta, ¿qué estás buscando? Si yo te pregunto, ¿qué estás buscando? Y el Señor Jesús le respondió, venid y ved. A la respuesta de que, ¿a dónde vive? Venid y ved. ¿Qué es lo que estaban buscando? Bueno, recién lo dijimos. Esta gente estaba buscando a Dios. Estaba en una constante búsqueda del Señor. Y cuando escucharon a Juan, que dijo que era el Cordero de Dios, Jesús, ellos lo dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Es importante seguir a Jesús, pero no alcanza con seguir a Jesús. Hay que estar donde Jesús está. Hay que tener comunión con Él. Buscar a Jesús no es ir a tocar el timbre de su casa, porque Jesús podría haber respondido aquí, ¿a dónde vivís? Y Él podría haber dicho, en tal calle, en tal lugar, ahí estoy parando. Sin embargo, el Señor les dijo, vengan y vean, porque el Señor sabía que ellos no estaban siguiéndole simplemente por una cuestión emocional, simplemente porque escucharon a alguien decir que era el Cordero de Dios, sino que le estaban siguiendo porque querían tener comunión con Él. Le estaban buscando de verdad. La búsqueda de estos discípulos iba más allá de tocar un timbre para recibir una solución por parte del Señor y volverse a su casa. Ellos querían tener intimidad. Por eso fueron a donde Jesús estaba. Y Jesús les responda, vengan y vean. En el libro del profeta Jeremías hay un versículo, no me recuerdo dónde, que dice, ¿quién estuvo en el lugar secreto? ¿Quién vio y oyó las palabras de Dios, de Jehová? Los discípulos del Señor son aquellos que aprenden a entrar a ese lugar secreto. Son los que van a la morada del Señor, que van a su presencia, que aman su presencia y que buscan del Señor. Y la pregunta, ¿qué buscáis? No es una pregunta menor. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo número 6, verso 33, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen como añadidura. Digo esto, porque hay mucha gente que se la pasa buscando las demás cosas. Por eso la pregunta, ¿qué buscáis? No es una pregunta menor. Le siguen al Señor. ¿Cuántos siguen al Señor? Muchos siguen al Señor. Y Jesús sigue preguntando, ¿qué buscáis? El Señor dice que lo primero que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. Porque algunos buscamos un milagro, algunos buscan una solución momentánea, algunos buscan una satisfacción instantánea. Pero el Señor está interesado en que le busques a Él, a que busques su corazón, a que busques su rostro y no solamente sus manos. Que lo busques no solo por lo que te puede dar, sino porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, porque Él es tu Dios. Por eso está interesado en que le busques, pero de esta manera, de la manera como lo buscaron ellos. ¿A dónde vives? Vení y mirá. Seguir a Cristo y observarlo, mirarlo, seguir sus pasos, seguir sus huellas e imitarlo. Mucho más adelante el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo miraba a Cristo, seguía a Cristo, sus ojos estaban en Cristo, su corazón estaba en el Señor y su mente era la mente del Señor. Por eso amaba lo que Dios amaba, hacía lo que Dios decía y vivía conforme a la voluntad divina. Eso es buscar a Dios. Amén. El problema es que cuando buscamos las demás cosas y nos olvidamos de buscarle a Él y al reino de Dios, entonces podemos llegar a tener respuestas como la de Juan, capítulo 6, verso 25 al 27, San Juan 6, 25 dice, Y hallándole al otro lado del mar, porque acá había gente que le buscaba, le dijeron, Rabí, ¿y cuándo llegaste acá? Verso 26. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Aquí vemos un grupo de gente que también busca al Señor, pero no lo busca al Señor porque vio señales y creyó en Él. No lo busca a Jesús como su Redentor, como su Salvador, como su autoridad, sino que lo busca porque fueron alimentados, porque satisfacieron una necesidad momentánea, instantánea. Lo que ellos buscaban era el pan y los peces, pero no buscaban el corazón de Cristo. ¿Qué estás buscando vos? ¿Las migajas que Dios te puede dar? ¿O recostar tu pecho en el corazón del Señor como este Juan, que era uno de los que siguió aquí y escuchó latir del corazón de Jesús? Pon en pantalla Colosenses 3.1.3. Aquí se nos dice qué debemos buscar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba. ¿Qué estás buscando? ¿Satisfacer necesidades momentáneas? ¿Qué estás buscando? ¿Satisfacer un vicio? ¿Una pasión desordenada? ¿Satisfacer tus lujurias, tus lascivias? ¿Qué estás buscando? ¿A Cristo como el curandero que te soluciona la vida, pero haces la que se te dé la gana? Aquí se nos dice que si nosotros con Él resucitamos, porque el que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas de nueva y yo he muerto y fui crucificado con Él y me he levantado a una vida nueva. Entonces, si ahora yo he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba. ¡Eso es lo que tengo que buscar! Donde está Cristo, sentado, dice, a la diestra del Padre. El versículo que sigue creo que también está, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque donde pongas tus ojos vas a dirigir tus pasos. Todo depende de lo que estés buscando, hermano querido. Y el verso 3 dice... Cambia el verso, hijita. Ahí está. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Si hemos nacido de nuevo, si hemos resucitado para vida con el Señor, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Otra vez la pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que buscáis? Nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, dice que el que busca encuentra. El que pide, recibe. El que toca la puerta, se le abre. ¿No es así? Pedid, a ver cómo está escrito. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Buscad y qué? Llamad y se te abrirá. El verso 8, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. La pregunta es de nuevo la misma. ¿Qué buscáis? Porque el que busca encuentra. El problema es que no todos buscan lo bueno. El problema es que no todos buscan el corazón de Jesús. El problema es que no todo el mundo busca agradar a Dios. Si no que busca agradar su carne. Si no que busca quedarse en el bolsillo con algo que no le corresponde. Si no que busca acostarse con una mujer que no es la suya. Y ahí podríamos tener tantos ejemplos. Porque lo que busques vas a encontrar, ¿eh? Y las cosas malas se encuentran más fáciles que las buenas. ¿O no? Entonces la pregunta sigue vigente. ¿Qué estás buscando? Debemos buscar tener comunión con Él. Debemos buscar las cosas de arriba. Porque lo que uno busca, eso encuentra. Hay algunas cosas que uno busca que sirven para la vida cotidiana. Y que no es tan mal. Por favor, entienda lo que estoy diciendo. Pero hay otras cosas que uno busca que sirven para la eternidad. Hay algunas de las cosas que buscamos que nos terminan llevando al cielo. Pero hay algunas otras cosas que buscamos que nos terminan llevando al infierno. Porque hay cielo, pero también hay infierno. Porque hay una eternidad. Otra vez la pregunta. ¿Qué estás buscando? Yo te aconsejo que busques al Señor y a su presencia. Que dejes de buscar sus manos y busques su corazón. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia y pone en prioridad a Dios las demás cosas, esas que también quiere, le son añadidas. Miren lo que dice la carta a los romanos, capítulo 2, versos 6, al 10 vamos a leer. Dice, está hablando del juicio del Señor, ¿no? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ahí está, esa es una recompensa. A los que perseverando en bienhacer, ¿qué buscan? Gloria, honra, inmortalidad. Así que hay algunos que buscan gloria, no la propia, sino darle esa gloria a Dios. No la propia honra, sino dar honra a Dios. No la propia justicia, sino la justicia del Señor. Y esa gente dice, verso, no, el verso anterior, donde dice buscar, el 7. Esa gente es la que recibe esa vida eterna. Por eso dije, hay cosas que buscamos que son para la vida cotidiana. Hay cosas que buscamos que son útiles para la vida cotidiana, son lícitas, está muy bien. Debes buscar prosperar en esta tierra también. Debes buscar crecer. Eso es algo que acá se predica cotidianamente. Pero no dejes de buscar las cosas eternas. Porque lo que cosechas acá y lo que haces acá, puede que tengas solo un destino terreno. Pero lo que buscas en la eternidad, tiene un destino eterno. Por eso las cosas de arriba y no las cosas perecederas. No las cosas de abajo. Amén. Vida eterna, a los que perseverando en bienhacer, buscan gloria, honra y mortalidad. Y el verso 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Este es el otro contraste. Estos son los que buscan la mentira, los que buscan la trampa, los que buscan satisfacer sus deseos naturales, carnales, importándole nada. Ese es el destino para los que buscan eso. Por eso debemos tener cuidado a la hora de buscar, porque lo que busques vas a encontrar. Sea bueno o sea malo. Amén. Ahora hay cosas que buscas y encontrás y sin duda se van a terminar quedando acá. Poné Mateo capítulo 6, ahí vamos a ver un ejemplo de lo que Jesús nos enseña. 19. No te hagas tesoro en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, donde los ladrones minan y hurtan. Si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no entran a robar. Otra vez, si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Y las demás cosas, esas que necesitas, vienen como añadiduras. Pero no buscar las cosas que nos lleven al vicio, a la destrucción, porque eso también nos lleva a la destrucción eterna. Mire lo que dice en Lucas capítulo 12. Acá hay otro ejemplo. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Este es alguien que buscaba y todo el día estaba pensando en cómo hacer riquezas. Su corazón estaba orientado a eso. Su Dios era mamón, las riquezas. Su ídolo era el dinero. El dinero es bueno. ¿Cuántos saben que el dinero es bueno? Y muy bueno. Siempre y cuando es un esclavo tuyo. La Biblia dice que el dinero sirve para todo. Lo dice la Biblia. Diga conmigo, el dinero sirve para todo. El problema es cuando el dinero deja de servir, hermano. Y en lugar de servir, vos le servís a él y él es tu amo. El dinero es el mejor de los esclavos que puede existir. Pero el dinero es el peor de los amos que puede llegar a tocarte. Hay gente que está todo el día pensando cómo hacer un peso. Tiene mucho, pero quiere más. Y no se satisface jamás porque su corazón no hay avaricia. Ese es el caso de este. Dios le dijo, necio, esta noche vienes a pedir tu alma. Y todo eso que te ocupaste y te preocupaste para enriquecerte tanto, ¿de quién va a terminar siendo? Miren el verso 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Pero cuando usted y yo buscamos el corazón de Dios, somos ricos para con Él. ¿Qué es ser rico para Dios? ¿Cómo Dios mide la riqueza de una persona? ¿La mide por los bienes materiales que tiene? No. Lo mide por los bienes que tiene en su corazón. Los mide según la relación que tenga con Cristo. Los mide según las prioridades que ese individuo tenga y la motivación que ese individuo tenga a la hora de buscar a Dios. Lo digo porque hay una iglesia en Apocalipsis, que es la iglesia, si mal no recuerdo, de la Odisea. Sí, la iglesia de la Odisea. Donde el Señor Jesús, no sé si tenés el versículo de la iglesia de la Odisea. El Señor Jesús le dice a esa iglesia, tú dices yo soy rico. Lo que tú no sabes, que tú eres un pobre, un desnudo, un miserable, un ciego, un desventurado. ¡Oh! Ellos se creían ricos. Pero los ojos de Dios no veían a esa iglesia como rica. Vieron a otros ricos, porque hay otra iglesia en Apocalipsis que dice yo conozco tu pobreza, pero tú no eres pobre, tú eres rico. Porque el Señor Jesús estaba viendo la riqueza que había en el corazón de esa gente, la riqueza que esa gente había hecho allá en los cielos. Yo una vez le conté una historia. Es un cuento, ojo, es un cuento. Cerremos el paréntesis y arrancamos con un cuento. Cambia la cara, no se concentra en la Biblia, es un cuento. Había una mujer que tenía mucho dinero y venía a casita con la vida. Esa mujer tenía tanto dinero que tenía un jardinero, tenía sus empleadas domésticas, tenía muchos empleados a su cargo. Bueno, un día murió el jardinero, otro día murió la empleada doméstica y pasado el tiempo murió también la mujer. Todos de cita con la vida y fueron al cielo, no por ser de cita con la vida, sino por tener a Cristo en el corazón. Lo voy a aclarar por las dudas. No vayas a creer que porque usted viene acá pertenece al reino de los cielos, bajo ningún punto de vista. Callate, Fernando, y quédate ahí nomás. Seguí con el cuento. Claro, entonces esta mujer llega al cielo y ¿quién la recibe en el cielo? ¿Quién recibe? Es un cuento. ¿Quién está en el cielo con la llave? Está Pedro ahí. A ver, ¿quién es usted? Fulana de tal. Si usted está acá, pase, entre. Usted entra al reino del cielo. Y entra a la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. ¿La conoce la canción esa? Eso está inspirado en el libro de Apocalipsis, es cierto. Claro, y la mujer queda ve lo que ninguno de nosotros puede imaginar y siguen entrando. Pero claro, sale de las calles de oro, sale de esos edificios maravillosos, va avanzando y de repente en una esquina una casa queda. ¿Y esa casa de quién es? Le llamó la atención. Ah, esa de su empleada doméstica. Uy, la que me esperará a mí, dijo la mujer. Bueno, más adelante va una manzana completa, una mansión. ¿Y esa de quién es? Ah, ese del chofer que usted tenía. Uh, la que me esperará a mí, dijo la mujer. Y de repente siguen y ya la calle de oro, el mar de cristal, quedaron atrás y empieza el pobrerío de la nueva Jerusalén. Es un cuento, no hay pobrerío en la nueva Jerusalén. Claro, y ya calle de tierra, ya un foquito en la esquina, otro en la otra, ya no era. De repente, un ranchito con cuatro chapas. Ahí está su casa. Hermana mía, le dijo el apóstol Pedro. ¿Y esa es mi casa? Sí, le dice. ¿Qué quiere? Con lo que nos mandó de la tierra no nos alcanzó más que para esto. Porque ella no había hecho tesoros en el cielo. Ya que estamos con un cuento, le cuento otro. Había una mujer... Hágame callar. Había una mujer, una mujer joven, muy bonita, que se casó con un hombre bastante mayor ya y era muy rico este hombre. Y bueno, el hombre se murió y lo sepultaron. Entonces una amiga de la mujer le dice, ¿él te pidió algo especial para su sepultura? Sí, le dijo la mujer, la viuda. Sí, sí. Me pidió que lo sepulte con la mitad de su dinero. Me imagino que no lo habrá hecho y cómo no voy a cumplir con el requisito de mi amado esposo, dijo la señora. Le escribí un cheque, se lo puse en el bolsillo, tiene un año para cobrarlo. Si no lo cobra, lo pierde por tonto. Oigan. ¿Sabe lo que significa esto? Que usted y yo no nos llevamos nada. Desnudo venimos y desnudo volvemos. Lo único que nos llevamos es lo que depositamos en los cielos. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Que las demás cosas vienen como añadidura. Amén. Debemos ser ricos para con Dios. Y esto no significa que no busques cosas terrenas, lícitas. Estoy hablando de cosas lícitas. Pero en primer lugar debemos buscar al Señor Jesucristo. Si solo buscamos el pan y los peces, hermano querido, vamos a quedar satisfechos momentáneamente. Pero si usted y yo buscamos a Cristo, vamos a quedar satisfechos por la eternidad. El Señor Jesús se lo dijo de una manera muy parecida a aquella mujer junto al pozo de Samaria. El que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esto nos tiene que hacer reflexionar y meditar. Vamos al libro del profeta Geo. Le dije que hoy vamos a hablar mucho, leer mucha Biblia. Profeta Geo, capítulo 1, verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestro camino. Otra vez la pregunta, ¿qué estás buscando? ¿Por qué te acercaste al Señor? Aquí dice que debemos meditar muy bien sobre nuestro camino. Sembras mucho, recoges poco, comes, pero no te sacias. bebés y no quedás satisfecho. Te vestís, pero no entras en calor. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. Es más grande el agujero de abajo del bolsillo que el de arriba. Así como entra y así se fue. Por eso, verso 7, medita bien sobre vuestros caminos. Medita bien sobre vuestros caminos. No pierda de vista la pregunta ¿qué buscás? Verso 8 Subí al monte, trae madera, redifica la casa. Ese es el consejo para los de este tiempo. Ya me explicó un poquito este verso. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Dicho Jehová, oiga, quedate en ese verso, hija. Subí al monte, había que redificar el templo en Jerusalén. Y esta gente estaba pensando en ellos nomás. Ellos buscaban satisfacer sus necesidades, no buscaban dar gloria a Dios. Pero aquí la Biblia dice que debemos edificar un templo para el Señor. Para que Él ponga su voluntad allí y para que Él sea glorificado en ese templo. Hoy sabemos que usted y yo somos ese templo. Por eso la pregunta ¿qué buscáis? Es muy vigente. Si buscás tener comunión con Dios, entonces estás preparando un templo para el Señor. Pero si lo que buscás es satisfacer tus necesidades mundanas, terrenas, cuidado, puede ser que ese templo nunca esté dispuesto, preparado, para que el Señor se entronice en él, para que se siente en ese trono. Estás prestando atención. Verso 9, hija. Buscás mucho. Ah, esto era gente que buscaba, pero buscaban cualquier cosa. Porque dice, buscás mucho y encontrás poco. Encerrás en la casa lo que encontrás y yo te lo voy a disipar de un soplo, dice el Señor. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está vacía y cada uno de ustedes corre a su propia casa. El orden, perdonen que lo diga por decimonovena vez, es primero Dios y después lo demás. Por eso, si te concentrás en lo demás, lo poco que acobachás, perdóname la cordobeseada, el Señor de un soplido te lo saca. Buscás mucho, pero es poco lo que encontrás. Pero el que busca al Señor lo encuentra. Y el que encuentra a Dios lo encuentra todo. Aleluya, gloria a Dios por eso. Hermanos queridos, bueno, si le va a dar un aplauso al Señor por eso, hágalo, porque es verdad. El que encuentra a Dios encuentra todo. Ahora quedó claro que para encontrarle hay que tener comunión con Él. Para buscar de verdad al Señor hay que seguir sus huellas, sus pasos y estar con Él. Vengan y vean, dijo Jesús. Amén. Poné Jeremías 29, 13 en pantalla. Jeremías 29, 13. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted no busca a Dios de todo corazón, usted no encuentra a Dios. Pero el día que usted le busca a Él de todo corazón, por eso la importancia de la motivación del corazón. ¿Qué buscáis? ¿El pan y los peces o el corazón de Cristo? Pero el día que lo busques de todo corazón, entonces el Señor se va a manifestar. El Señor se va a revelar a nuestras vidas el día que le buscamos de todo corazón. Los resultados de buscar a Dios son maravillosos. Dice el Salmo 34, 10 y este es uno de esos resultados. Poné si querés primero. No tendrás falta de ningún bien. Ve, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Vio que el mundo vive al revés? Busca las otras cosas. Pero cuando usted busca primero al Señor no tiene falta de ningún bien. Aleluya. Otra de las cosas es que el Señor nos libra de los miedos, de los temores cuando le buscamos. Muchas veces estamos llenos de temores y de miedo porque no le buscamos a Dios. Poné el Salmo 34, 4, hija. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Otra de los resultados cuando uno busca al Señor es que empieza a sentir, a querer, a anhelar, a desear lo que el Señor desea y empieza a tener, como dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. No se puede tener la mente de Cristo si no se busca a Dios, si no se tiene comunión con Dios. Por eso empieza a anhelar, a desear y a sentir con la mente de Cristo. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero te las va a conceder siempre y cuando las peticiones de tu corazón estén en sintonía con las peticiones de su corazón. Si no, no. Primera de Juan 5, creo que es, no sé si te lo di ese versículo, ahí está. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando uno busca a Dios, la mente de uno y la mente de Dios es en una. El corazón de Dios y el corazón de uno se hace uno y uno empieza a querer lo que Dios quiere. Entonces pide, pero pide conforme a la voluntad del Señor porque la voluntad del Señor termina siendo tu voluntad y entonces recibís. Aleluya, gloria a Dios por eso. Lo que pasa es que a veces no recibimos. También el que busca recibe entendimiento. Pone Proverbios 28, 5. Los hombres malos no entienden el juicio. Más los que buscan a Jehová ¿entienden? ¿Entienden? ¿Sabe por qué mucha gente vive mal? Porque no entiende nada. ¿Y por qué no entiende? Porque no busca a Dios. ¿A quién busca? Y al Pastor Velar, a la Aría, a quien esté de turno. Hay que buscar a Dios. Y cuando usted busca a Dios, recibe entendimiento, ciencia, conocimiento, revelación. Y con entendimiento las cosas se logran en la vida. Porque uno empieza a tomar decisiones correctas, a buscar por el camino correcto. Y todos sabemos que Jesús es ese camino. Yo quisiera que se pongan de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amado y glorioso Jesucristo, entendemos que no tiene sentido el correr, el ir, el venir, el trabajar arduamente para no lograr y alcanzar nada. Que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio no radique en buscar cosas que perecen y mucho menos en buscar satisfacer nuestras lujurias, las cibias, nuestros malos pensamientos, nuestra carne, nuestro ego, lo que sea, Señor. Que te busquemos a Ti con todo el corazón, Jesús. Que podamos buscarte a Ti y encontrarte a Ti. Bendito Rey. Señor, enséñanos el camino, la verdad, la vida. queremos ser como aquellos discípulos que te buscaron y lo dejaron todo y te siguieron y estuvieron contigo y tuvieron comunión, vieron cómo actuabas ante toda necesidad y fueron aprendiendo. Su mente fue transformada y empezó a sentir conforme a lo que Tú sientes, Señor, a experimentar lo que Tú experimentas, amar lo que Tú amas. No queremos ser como aquellos que fueron detrás de los panes y de los peces. Mira, hermano, cuando fueron detrás de los panes y los peces y Jesús le dijo de cierto, de cierto, digo, que me buscan no porque habéis visto las señales, es decir, no porque crees en mí como el Señor, sino porque comiste el pan y te saciaste. En el verso que sigue, que es el 27, dice, trabajá no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Hijo del Hombre les dará porque este es el que señaló el Padre. Aleluya. Trabajar tan arduamente, buscar tanto para guardar y que sea disipado en un soplo. Trabajar tanto para abrir el bolsillo y que se vaya por el agujero de abajo, como dice la Biblia, más rápido de lo que entra. Medita bien sobre vuestros caminos. Señor, queremos eso, ponernos en sintonía con tu palabra, dejar de jugar al Evangelio, Señor, dejar de vivir un Evangelio epidérmico y solo satisfacer necesidades temporarias. Acá está el pan, acá están los peces, gracias Jesús, mañana vuelvo a comer de nuevo. No, 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 queremos algo más, queremos tu presencia. Aleluya. Santo y poderoso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.